¿Por qué no oras al Señor? Tu pecado Él perdonará, dile perdóname Jesús, háblale sin temor. Señor, abre tu corazón a Él, pídele una oportunidad. Que vea en tus ojos lágrimas, te dará libertad. No dudes de su gran poder. Confía en Él, tu amigo es. Decídete a vivir por Él y feliz tú serás. Tú crees que Él no entenderá. Que tu vida no cambiará. Limpio de toda tu maldad. Vida nueva te dará. No dudes de su gran poder. Confía en Él, tu amigo es. Decídete a vivir por Él. Y feliz tú serás. Y feliz tú serás. Decídete a vivir por Él. Decídete a vivir por Él. Gracias.